Música ¿Qué tal amigas? Soy Verónica Jara, que gusto volver a saludarles desde Quito, Ecuador Seguimos con nuestro calendario de adviento y como pasa el tiempo de rápido Ya estamos en el décimo día y vamos a hacer algo muy bonito Es un video cortito pero les va a gustar, así que empecemos Música Música Los materiales que voy a utilizar para hacer este lindo posabasos de caramelo son Lana Yasmín de color verde, rojo y blanco Voy a tejer con un crochet de número 6 Voy a utilizar aguja lanera Tijeras y Dos marcadores Música Como esta es una colección, los de color verde ya los he tejido Si, tengo 5 Están 2 de color rojo Y 3 de color verde Si, es para una mesa de 6 puestos A este tengo que perderle ya los hilos Pero en un ratito queda mejor Vamos a tejer entonces el último de color rojo Que nos falta para completar esta colección Que es para 6 puestos como ya les indico Para que quede más bonito como un caramelo Yo he separado En dos bolitas rojas y dos bolitas blancas Si Para tejer de dos hebras Y voy a empezar con el color rojo Pongan atención Este caramelito es bien fácil Si Así que empecemos Voy a hacer un aro mágico Pero Debo dejar Una cantidad suficiente de hilo Para poder dar la vuelta Y que alcance los dos colores Si Entonces vamos Paso mi crochet Paso el hilo Y tejo una cadenita Luego voy a tejer Dos medios puntos Uno Y dos Luego Voy a hacer Dos medios puntos altos Si Así Hago lazada Tejo Y listo Lazada Tejo Y Listo Ahora vamos a tejer dos puntos altos Así Ahí está mi primer punto Ahí está mi segundo punto Hay que tener un poquito de paciencia Amigas Porque como estoy tejiendo Con dos hebras Entonces Si Se dificulta un poquito Si Pero con paciencia Sale algo muy bonito Voy a jalar un poquito El hilo Para dejarlo en espera Y Ubico El color blanco Y hago el nudo De inicio Como siempre Ahora Voy al aro mágico Y tejo lo mismo Si Paso Y vamos Una cadenita Medio punto Medio punto Medio punto alto Lazada Y medio punto alto Y luego dos puntos altos Uno Y dos Ahora Voy a jalar el hilito Como ustedes ven Debemos tejer en espiral Si Y voy a cerrar Mi aro mágico Que está hecho Con el color rojo Así El hilito blanco También debe quedar Bien templado Así Y ahora Vuelvo al color rojo Ahora Vamos a hacer Un punto alto Buscando aquí El primer punto Que tejí Si Entre la cadenita Y el primer Medio punto Ahí Y tejo Voy a poner Mi marquita Para saber Que ahí Comienza Mi espiral Si Ahí mismo Voy a tejer Punto alto Y los puntos restantes Los tejo Con dos Puntos altos En el mismo espacio Así Voy a tejer Voy a tejer hasta aquí este no le tejo todavía porque aquí ya viene el hilo blanco que debo tejer hacia acá entonces halo el hilito y dejo en espera y ahora me tocaría tejer con el hilo blanco hago lazada y busco el primer punto de color rojo y tejo mi punto alto aquí también voy a poner mi marquita porque es para saber el comienzo del color blanco y listo ahí mismo tejo otro punto y luego voy a tejer dos puntos en cada espacio de color rojo 2 6 2 3 4 5 hasta ahí está tejido el color blanco aquí está la marquita y la voy a retirar por un momento y tejo un punto alto vuelvo a poner mi marquita y tejo al lado dos puntos altos 1 y 2 luego 1 luego 2 luego 1 luego 2 1 y 2 aquí tengo el hilo rojo y dejo este en espera voy a completar mi vuelta para llegar a la marquita entonces aquí me falta un punto es de la vuelta anterior no la tejí porque estaba suelto el hilo blanco entonces tengo que completar así ahora retiro mi marquita un momentito tejo mi punto alto y vuelvo a poner mi marquita el gráfico les voy a dejar en mi blog por cualquier cosa si es que no entienden el hilo blanco al lado tejo 2 puntos luego 1 1 y luego 2 1 1 y luego 2 2 2 3 1 1 2 2 y he llegado donde está mi marquita ahora la voy a retirar porque ya no la voy a usar y tomo lazada tejo medio punto alto y al lado punto deslizado voy a recortar y voy a rematar y he terminado con el color rojo ahora vamos a terminar con el color blanco voy al hilo que dejé en espera y termino de tejer esta vuelta aquí estábamos en la vuelta 1 2 entonces terminamos así aquí nos toca 1 luego nos toca 2 luego 1 luego 1 luego 2 y llego donde está mi marquita y la retiro ya no la voy a utilizar hago lazada y tejo medio punto alto y al lado cierro con punto deslizado ahora voy a subir 1 2 3 y 4 cadenitas hago otra lazada más y ahí mismo voy a tejer 1 2 3 y 4 lazadas hago otro punto y tejo 1 2 lazadas y paso 1 2 3 4 ahora otro punto más 2 lazadas y tejo 1 2 3 y 4 y ahora voy a tejer 4 cadenas 1 2 3 y 4 bajo el mismo espacio y cierro con punto deslizado me voy al lado cierro con punto deslizado recorto recorto y remato el hilo así ahora voy al otro lado donde está el hilo rojo preparo minuto así aquí aquí donde terminé el color rojo paso el hilo blanco y subo con 4 cadenas 1 2 2 y 4 2 lazadas y en el mismo espacio tejo 1 2 3 y 4 1 2 lazadas y en el mismo espacio tejo 1 2 3 3 y 4 y 4 llevo 3 puntos ahora el cuarto 1 2 y vamos 1 2 3 4 tejo 4 cadenas y me voy al mismo espacio cerrando con punto deslizado voy al espacio del lado hago punto deslizado y listo ahora recorto y voy a rematar con la ayuda de un crochet más delgado voy a ir escondiendo estos hilos que me sobran no los vayan a cortar y menos muy al borde porque se echa a perder el tejido entonces pierdo todos los hilos para que se vea bien miren como quedó planito ya están perdidos los hilos si y ahí está mi caramelito para que luzcan en la mesa con los vasitos de jugo o lo que ustedes quieran servir si ahí está corran amigas vayan a hacer los suyos que tienen todavía tiempo les gusto conectadas si si les gusto este video cortito denle el dedito arriba y no se olviden de suscribirse activando la campanita para que sigan llegando mis notificaciones no les canso más dios mediante nos vemos mañana bye bye no me 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 Gracias por ver el video.